¡Hola! Mi familia es muy loca. Me llamo Helen. Yo tengo el marido. ¡Hola! Me llamo George. Yo tengo 12 años. Tiene el pelo corto, rubio y liso. Tiene los ojos azules. Tiene bigote y gafas. El alto, guapo y está embarazado. La bebé. Yo tengo una hija. Se llama Juju. Me llamo Juju. Yo tengo 30 años. No, no. Juju. Juju. Tiene los ojos azules. Tiene el pelo rubio. Lajo, l espalda y fea. Mi esforzad, es gorda y fea. Tengo un pelo lindo. ¡Sit! 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 Me llamo Heath. Y soy el tío. Soy muy guapo. ¡Hola! Yo tengo la hija. Se llamo Jules. Tiene el pelo corto y rubio. Tiene los ojos azules. Soy la abuela. Yo tengo 200 años. Soy bello y loco. Mi pelo es de color gris. Mi... Mi familia es muy loca. Muy loca. ¡Fam! ¡Sit! Gracias por ver el video.